Avanza informativo La Conducefa alertó a la ciudadanía ante nuevos mecanismos de fraudes en terminales de puntos de venta ante la instalación de un sistema que permite clonar los datos de las tarjetas de crédito o débito. Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, el artesano Felipe Martínez de San Juan Guelavía elabora popotes de carrizo, esto para sustituir a los de plástico. Los detalles de la información a las 20 horas en la tercera emisión de Corte de Noticias que tenga un excelente inicio de semana.